Entre 60 y 70 hectáreas han sido consumidas ya por un incendio forestal que se registra en el polígono 2 del Parque Nacional El Veladero. Hasta aquí, brigadistas de la Marina, Comisión Nacional Forestal, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y Protección Civil, llegan a combatir el fuego. Las jornadas son largas, el calor es intenso, pero hacen todo su esfuerzo para sofocar los incendios forestales. Los brigadistas hacen rayas cortafuego o utilizan el contrafuego, entre otras acciones, para sofocar los incendios. Jairo Méndez, en la lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.